Su atención. En la Ciudad de México, siendo las 11 horas del día 28 de agosto de 2018, nos encontramos presentes en la Sala de Oralidad Nº 30 para celebrar la audiencia inicial de formulación de la imputación que se desprende de la carpeta 004-1953-2018, instruida en contra de Joan Péreda Blanco por el probable hecho delictuoso de contra la salud en su modalidad de narcomanudeo por posesión simple. Se les hace de su conocimiento que deberán permanecer de manera respetuosa y en silencio. Queda prohibido ingresar a esta sala con algún dispositivo que permita la grabación de audio y video, así como de teléfonos celulares. De acero se les apercibirá o en su caso se les retirará de esta sala de audiencias. Lo anterior con fundamento en los artículos 58 y 355 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La presente de diligencia quedará grabada en audio y video en el sistema de la unidad de gestión judicial correspondiente. Para finalizar solicito a todos los presidentes ponerse de pie para recibir a su señoría el maestro Israel Pérez Cuevas en funciones de juez de control quien preside esta audiencia. Por favor, todos de pie. Buenos días, tomen asiento. Bien, con los datos señalados por el auxiliar de sala se declara abierta la presente audiencia para verificar la presencia de las partes quien comparece por el Ministerio Público. Buenos días, su señoría. Andra Torredivas, agente del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía Central de Investigación con datos ya proporcionados al auxiliar de sala. ¿Me acompaña? Buenos días, señoría. Miguel Ángel Rangel García, agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía Central de Investigación con datos de identificación ya proporcionados al auxiliar de sala. Bien, por parte de la defensa. Buenos días, señoría. Comparece la licenciada Xochitl Jiménez Jiménez, defensor público con datos ya proporcionados al auxiliar de esta sala. ¿Me acompaña? Joan Pérez Ablanco. Señor Joan, usted tiene el derecho fundamental de estar asistido por un órgano técnico. ¿Puede nombrar una defensa particular o el Estado le asignará a una pública sin costo para usted? ¿Es su voluntad de ser asistido por la defensora pública presente? Sí, acepto. Bien, ¿puede tomar la protesta, por favor? Sí, acepte, protesta al cargo conferido. ¿Ya se impuso la carpeta de investigación? No, su señoría. De hecho, se me acaba de correr el debido traslado y pues yo solicitaría, de ser posible, se dirigiría a la presente audiencia para el efecto de poder estar en posibilidades de imponerme de la misma. Señor Joan, ¿algo que manifestar? No, nada. ¿El Ministerio Público? Su señoría, solamente se consideraría que, debido a que es una carpeta delgada, por así decirlo, con una hora podría ser más que suficiente para poder imponerse de la misma. Para ese efecto, ¿la defensa algo que no hay que estar? ¿Cuánto tiempo requiere para que se imponga? Sí, su señoría, yo solicitaría que se difiriera toda vez que esta defensa tiene otras audiencias posteriores, las cuales ya fueron debidamente agendadas. Esta es una carpeta sin detenido y el agente del Ministerio Público me acaba de correr traslado con dicha carpeta. Entonces, no es posible de que me pretenda pedir horas para imponerme de la misma, porque repito, yo ya tengo una agenda y no podría ser posible de que se me diera una hora. Yo tengo que revisar la carpeta, de cual, repito, es sin detenido y hasta este momento fue que se me corrió el debido traslado. Bien, señor Joan. ¿Algo que me va a manifestar? No, nada. El Ministerio Público, atendiendo a esa cuestión, esa solicitud, se atendió con el debido tiempo, debió haber trasladado precisamente las constancias correspondientes a la defensa para que se pudiera imponer debidamente con la antelación. Sobre esos aspectos, ¿algo que manifestar para totalar el derecho a una defensa adecuada? Es decir, no obstante el tiempo que se tuvo patente la defensora pública, que hasta apenas se le corrió el traslado de la audiencia. No nos encontramos en una diligencia urgente, por lo tanto, ¿algo que referir? Para no vulnerar el derecho de defensa, no se tendrá inconveniente con el cambio de fecha. Bien, para ese efecto, ¿devenso algo que manifestar? No, su señoría, nada que manifestar. Por parte del señor Joan Pérez Ablanco, ¿algo que referir? Nada que manifestar. ¿Podría verificar fecha era para que se lleve a cabo la audiencia correspondiente? Claro, su señoría, algo de ese conocimiento que en virtud de las cargas procesales con las que cuenta este tribunal y la propia unidad de gestión de justicia número 4, que es en la cual se actúa, en este momento ya me he comunicado con la misma unidad, únicamente le solicitaría un poco de tiempo, de efecto de que podamos señalar la hora, fecha, y lugar en que habría de llevarse a cabo para verificar la disponibilidad. Gracias. 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 Gracias.